Música Quiero dar un agradecimiento muy especial a Ecos del Conveima por estar hoy aquí en nuestro restaurante Boquerón de Ibagué. La verdad que para nosotros es una visita muy grata, es uno de los medios de comunicación que los tolimenses y los ibaguereños consideramos de nuestras casas, de nuestro hogar. De tal manera que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Somos una empresa que hace 60 años empezó Labores, el restaurante Boquerón de Ibagué. Es un proyecto de vida que iniciaron mi papá Lirio Caicedo y mi mamá Luz Meries Lava y que las segundas generaciones lo hemos seguido trayendo hasta este momento, funcionando y siendo activo comercialmente. El restaurante Boquerón de Ibagué tiene como especialidad la preparación y la comercialización de la comida típica regional. O sea, lo importante de nosotros son los tamales, la lechona y les cuento que la lechona tolimense no lleva arroz. Es una lechona 70% carne, 30% arveja y es un plato que gusta mucho a todos los viajeros, a todas las personas que pasan por estas carreteras día a día y que en 60 años han sido muchas personas las que realmente han tenido la oportunidad de degustar estos platos. Para nosotros es muy importante el desarrollo de esta nueva vía porque nos va a permitir y también nos va a exigir como empresarios continuar permanentemente con este desarrollo de nuestras empresas. Para nosotros es bien importante tener la oportunidad de hacer parte de este proyecto como empresa gastronómica y poder ampliar nuestras áreas de producción, nuestra área de atención para las personas, poderle dar un cambio muy positivo al restaurante para que sea un punto de encuentro de las personas que van a transitar la vía. Entonces, es lo que nosotros estamos visualizando en un futuro muy próximo y lo que queremos es un apoyo bien importante en ese sentido para que este proyecto sea muy beneficioso para todas las personas de la región. Nosotros agradecemos a la APP por tener en cuenta la APP por tener en cuenta la necesidad que nosotros tenemos de tener una salida hacia el costado de la nueva variante para poder continuar con nuestra labor comercial y pues que es una labor que en este momento está favoreciendo a 40 familias del sector y con todo lo que tiene que ver con la producción de la lechón enlatada a 15 familias más de manera indirecta. Entonces, ellos han hablado con nosotros y nos han dado muy buena perspectiva respecto a lo que se puede hacer en cuanto a esta parte de poder hacer parte comercialmente de este sector de la vía para poder continuar con nuestra labor comercial, empresarial y social también. Entonces, de igual manera queremos agradecer a la personería de Ibagué, de la alcaldía y al señor alcalde por todo el apoyo que nos ha estado brindando en esta conversación pues de empresas. y de verdad que para nosotros como pymes del Tolima y comprometidos pues con toda la divulgación y con toda la preservación de estas costumbres gastronómicas ha sido muy importante contar con el apoyo de la APP JICA y de la personería y la alcaldía. ECO del Conveima es nuestra voz a nivel regional y a nivel nacional y a través de ustedes queremos también decirles que el restaurante Boquerón ha estado aquí por 60 años y que lo seguirá estando y que Boquerón es de ustedes, Boquerón es para ustedes, de ustedes la razón de ser de nosotros como restaurante es que por muchos años y por muchas generaciones ustedes siempre han venido, han preferido degustar nuestros platos típicos aquí en el kilómetro 4 vía Ibagué, Armenia, barrio Boquerón. Entonces los invitamos a que sigan haciéndolo, para nosotros es algo muy importante poder difundir como este pensamiento de apoyo entre todos nosotros los empresarios para que si yo como empresaria de la parte gastronómica necesito comprar materia prima, productos, utilizar servicios, siempre piense como primera opción en mis colegas y en los empresarios de Ibagué de igual que cualquier empresario, cualquier persona que necesita un servicio, un producto, siempre piense en sus colegas y en sus coterráneos como primera opción. Agradezco a ECO del Conveima por habernos querido visitar el día de hoy aquí en el restaurante Boquerón de Ibagué, kilómetro 4 vía Ibagué, Armenia. La verdad que ustedes son el medio de difusión bien importante para nosotros en la parte regional y nacional y los invitamos a que todos hagamos parte con la APP de este desarrollo regional que estamos teniendo y que va a ser muy importante para nosotros. La verdad que ustedes son el medio de difusión bien importante para nosotros en la parte regional que estamos teniendo y que va a ser muy importante para nosotros en la parte regional de Ibagué,